El valenciano Perico Sambit, uno de los grandes músicos de jazz españoles, ha traído a la sala Boogie Jazz de Madrid el concierto Perico Sambit Plays Zappa, su particular homenaje al mítico ropero rockero Frank Zappa. Saxofonista autodidacta, el valenciano ha presentado un disco muy trabajado al partir de una música, la de Zappa, para enfocarla desde un lenguaje tan expresivo como el del jazz, pero sin desvirtuar su esencia. ¡Suscríbete al canal!